¿Qué tal amigos? Grupo Climeba y su servidora, nutrióloga Paloma Orozco, hoy les hablaremos sobre los edulcorantes, por lo tanto los invito a que juntos aprendamos a cuidar de nuestra salud en Climeba. En Climeba nos especializamos en el tratamiento médico nutricional, estético y quirúrgico del paciente obeso o sobrepeso, tras una corrección metabólica y una pérdida de peso abundante. Los edulcorantes son aditivos que confieren sabor dulce en los alimentos, existen dos tipos, los calóricos en que se encuentra la sacarosa, glucosa, fructosa, entre otros y los no calóricos que se encuentra la esteria, aspartamo, sucralosa y sacarina, entre otros. Se les considera una herramienta clave para controlar el consumo diario de calorías y ayudar así a mantener una dieta balanceada. Sin embargo, el consumo excesivo de edulcorantes artificiales puede ser perjudicial para la salud, por lo que la FAO y la OMS establecieron un índice de consumo seguro conocido como ingesta diaria aceptable. El azúcar fue el edulcorante más consumido en el mundo hasta mediados del siglo XX. En la actualidad, los edulcorantes artificiales parecen ser una alternativa para las personas que no quieren o no pueden consumir azúcar. Un nicho de mercado de por lo menos 50 millones de consumidores en México. De acuerdo con una investigación publicada en la revista Profeco sobre el consumo de refresco en México, los mexicanos gastamos más dinero en estas bebidas que en comprar tortillas o frijoles. En promedio, cada mexicano consume 150 litros de refresco al año, lo que equivale a tomar casi medio litro diariamente. Sin embargo, existen dos problemas de salud pública que conducen a los mexicanos a limitar su consumo de azúcar, la diabetes y la obesidad. El 11% de la población nacional padece diabetes mellitus, que es aproximadamente 5.5 millones de personas, mientras que la obesidad afecta a 54 millones de mexicanos. Es decir, que más de 50 millones de mexicanos deben cuidar sus niveles de glucosa en la sangre y o ingesta de calorías. El uso correcto de estos sustitutos, asesorados por nuestro médico o nutriólogo, nos permite tener una vida de calidad. Por eso te invitamos a que nos visites y recibas una asesoría especializada por parte de nuestro equipo de médicos especialistas y nutriólogos. No te olvides de visitar nuestras redes sociales en Facebook y YouTube Climeba, Clínica Mexicana Bariátrica y Nutrióloga Paloma Orozco. Nuestra página web www.climeba.com, clínica bariátrica número uno especializada en el cuidado médico nutricional, estético facial y corporal del paciente en tratamiento de la obesidad.